Nos llamaron, había humo al lado de casa y justo prácticamente cuando salimos nosotros estaban llegando ya la policía, la ambulancia, al ratito los bomberos y aparentemente se ha dormido con el pucho y se le prendieron fuego la cama, la cobija, el muchacho nuevo, este muchacho amigo del dueño de la casa que vivía hacía dos años, aparentemente 35 años tiene. Prácticamente fue humo, mucho, mucho humo, no fue grande, el humo no, porque ya ven ustedes la casa está no intacta pero al menos está deteriorada, era todo trapo, mucho, mucho humo que fue lo que lo intoxicó prácticamente, aparentemente, al toque, digamos, ese muchacho, muchacho de 35 años, joven muchacho, una lástima. Nos vimos que salía humo de la ventana, así que ahora hace un rato escuchamos al jefe de bombero que fue por el asunto del cigarro, se cayó a un diario y ahí agarró todo el colchón y murió de asfixia, asfixia, murió. Quiso salir para atrás y se cayó arriba de la mesa y quedó. Así que bueno, otra vida.